1, 2, 3, come on! Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal La Cocina de Santiago y muchas gracias por acompañarme en esta nueva receta que viene siendo una nueva aventura el día de hoy les traigo preparada una receta muy fácil, muy sencilla de hacer y estoy seguro que la van a disfrutar el día de hoy les traigo preparados unos riquísimos churros de azúcar así que acompáñenme a ver los ingredientes los ingredientes que vamos a utilizar son 2 tazas y media de harina, todo uso, de preferencia que sea que esté cernida 2 tazas y 2 cucharadas de agua 1 cucharada de mantequilla sin sal 1 cuarto de cucharadita de sal molida azúcar y canela al gusto 1 cucharada de vainilla aceite para freír el necesario y 2 huevos y bueno pues como primer paso lo que vamos a hacer es en una sartén de un tamaño considerable vamos a poner a hervir el agua, las 2 tazas y 2 cucharaditas de agua esta es agua de la llave o la que ustedes quieran utilizar vamos a ponerle también una pizca de sal como les habíamos comentado bueno esperamos a que salga ahí está ahí está una pizca de sal y le vamos a poner también aproximadamente lo que viene siendo la cucharadita de mantequilla sin sal esa ya la tengo a temperatura ambiente es más o menos una cucharada y la ponemos lo vamos a dejar aquí hasta que hierva pues bueno ya tenemos aquí el agua que está hirviendo ya se nos derritió la mantequilla una vez que ya está el agua así bueno pues le apagamos aquí a la estufa le vamos a agregar la cucharadita chorrito o una tapita de vainilla la vainilla recuerden que es a su gusto pero como medida se pone una cucharadita la mezclamos bien aquí y enseguida bueno pues vamos a agregar la harina como les comento de preferencia tamizada para evitar que se nos vayan a hacer grumos al momento de estar haciendo la masía y la vamos a hacer aquí mismo nada más la vaciamos y vamos meneando ok vamos a ver y bueno pues ya le meneamos y ya tenemos lista casi lista la masa ya por último paso para tener la preparación lista lo que vamos a hacer es agregarle los dos huevos de uno por uno agregamos uno y mezclamos si se dan cuenta la masa estaba un poquito bueno no un poquito muy dura entonces queda muy pesadita para las duñas y bueno pues aquí es el momento de agregarle los huevos vamos a aflojarla un poquito y pues bueno ya una vez que tenemos aquí la masa lista me tardé aproximadamente unos 5 minutos en terminar debo confesarles que me tuve que ayudar con la mano ya que si me estaba haciendo un poquito complicado hacerlo con la pala más que nada que quedaran bien mixteados los huevitos con la masa pero aquí está miren como podemos ver ya está lista ya queda así la masa si queda un poquito pegajosita entonces lo que sigue mientras vamos a poner a reposar la masa aquí a un lado en lo que en otra sartén vamos a poner aceite la cantidad necesaria y pues vamos a calentar el aceite hasta que esté en un punto de aproximadamente 160 170 grados a ver vamos a abrirlo primero aquí está aproximadamente 170 grados y ya una vez que tengamos el aceite aproximadamente a esa temperatura lo vamos a bajar y bueno pues ya que tenemos aquí este el aceite ya caliente ya le hicimos una prueba pusimos una bolita de masa y ya se empieza a cocer perfectamente vamos a poner nuestro aceite a fuego medio solamente para mantener la temperatura y vamos a hacer los churros de dos formas la manera tradicional que es utilizando una duya en este caso estoy utilizando la duya 1M bueno déjenme se las acerco es esta duya que tiene piquitos y vamos a utilizar una manga pastelera en este caso bueno pues metemos por aquí la duya ya debe estar agujerada previamente la manga y pues bueno queda de esta manera hasta la mitad más o menos y esta es la primera forma con la que los vamos a hacer y déjenme les cuento me compré una churrera este aquí en esta tienda en línea de Betterware Betterware si me estás escuchando ahí viene ya sabes lo que tienes que hacer este y vamos a checarles a ver que tal nos salen los churros con esta churrera este y pues se ve muy mona ya la había abierto pero no la he checado no había hecho churros vamos que aquí trae su sus agujeritos para los churros y pues bueno vamos a hacerlos primero de la forma tradicional y ahorita usamos la churrera a ver que tal pues bueno vamos a tomar un vaso este es un truco que utilizamos mucho en claro no truco ya es costumbre es para facilitar este lo utilizamos en la repostería pastelería creo que está un poquito grande pero bueno en un vaso vamos a poner nuestra manga vamos a dejarle un poquito más ahí está vamos a poner la manga ya la masa reposada vamos a agarrar la cantidad en este caso esta bolita la metemos y la empujamos de esta manera nos va a facilitar rellenar la manga y vamos a ponerle un poquito más como les digo y si se dan cuenta la masa es un poquito pesada un poquito dura así que el agujerito de la de la manga no lo hagan tan tan grande para evitar que se nos vaya a salir la masa miren si se dan cuenta que se nos vaya a abrir más la la manga con el peso de la masa vamos a hacer vamos a hacer primero una prueba aquí vamos a vaciar miren si se dan cuenta si está muy 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 pesadita la masa y pues bueno para esto ya tenemos preparadas nuestras pinzas y un plato con una servilleta absorbente para para poner nuestros churros y que se les escurra la grasita que hayan tomado vamos a agarrar así con unas tijeritas vamos a ver si lo podemos cortar con estas tijeras vamos a hacer nuestro primer churro o nuestros primeros churros simplemente vamos a detenerla de esta parte de abajo para que no se nos vaya a soltar la manga la ponemos oprimimos en la parte de arriba dejamos caer y cortamos si se dan cuenta el aceite ya está calientito este churro nos quedó chueco pero bueno es el primero que hacemos vamos a hacer el segundo más derechito igual cortamos y vemos que aquí está este churro vamos a darle vuelta igual este y pues bueno ahorita en lo que terminan de hacerse estos churros mientras en otro platito aparte ahora sí vamos a utilizar el azúcar este azúcar la vamos a utilizar para revolver los churros para azucararlos y dijimos aproximadamente una cucharadita de de canela o depende de su gusto en este caso le ponemos poquita revolvemos pueden revolverlo con la mano o con una cuchara o con lo que ustedes quieran aquí no hay no hay fijón vamos a ver vamos a ver estos churros como van así es como deben ir cociéndose poco a poco sin que se aboracen en este caso los primeros dos churros que hicimos si se aborazaron un poquito ya que como todos los alimentos que metemos primero los primeros al aceite caliente se aborazan un poco pero vamos a ver luego llegamos de azúcar miren que rico se ve este churro ok y ya está listo resguarda y pues bueno aquí ya terminamos con estos churros terminamos con la duya y pues vamos ahorita vamos a utilizar el producto este la churrera de betterware este ya está listo también vamos a dejarlo escurrir y vamos a ver este esta churrera de betterware vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae vamos a abrirla vamos a ver miren trae unas tapitas con estrellitas para churros chiquitos esta no sé para qué sea ahorita la revisamos y trae puesta la de un churro como que un churrito grande vamos a ver miren de aquí se abre a ver vamos a ver ya leí el instructivo y bueno pues se supone que vamos a ver si la podemos rellenar miren salió entera será prudente rellenarla así vamos a ver vamos a prestar creo que se mancha todo no pasa nada siempre y cuando nos ayudemos con una palita pero que las cosas aquí se facilitan vamos a ver vamos a poner la tapita se supone aquí va el truco no había visto esto vamos a ponerlo hacia abajo creo que esto va aquí ok sí y este se le da vuelta oh sí miren aquí sale un churro vamos a ver así para que sea beeter bueno a ver si me patrocinan algo oh sí miren oh qué bueno salió esto es un churro muy grande oh ya me emocioné miren ya vamos oh sí pues ya terminamos nuestros churros este y aquí están listos digo bueno miren vamos a ver estos son los churros de estos delgaditos que hicimos con la con la duya la 1M y con la churrera de betterware salieron estos churrotes casi que como para rellenar y la de betterware bueno pues traía dos dos para hacer churros y estos son los otros muy chiquitos como que para bebés pero bueno ese no es el fin aquí vamos a probar a ver como nos quedó este estos churros tan ricos que se ven huelen y pues vamos a probarlos y vamos a ver qué tal nos quedaron están buenísimos bien cocidos de en medio de la parte del centro y por fuera quedan crujientes están buenísimos no se olviden seguir la receta al pie de la letra háganlos en su casa con su familia compártanlo con sus niños con sus hijos con sus sobrinos están riquísimos antes de retirarnos no olviden suscribirse aquí a mi canal regalarme un like y compartir en sus redes sociales nos vemos en la próxima receta